bueno pues como ustedes pueden observar casi estamos llegando al final de la tarde del día de hoy dándole gracias a dios como siempre a todo el equipo que nos pusieron ahí pues las pilas verdad para poder llevar a cabo este trabajo así de que creo que hay bastante cansancio por ahí por ahí vemos en el rostro de noemí también verdad que se pone como lo de tres o cuatro más o menos por ahí es una mujer muy resistente la verdad lo admiro mucho al igual que dianita también pues le ha pegado con ganas hay de los ramones ya les vamos a la vuelta tenga holguita vamos a ir a que los bichos tienen unas horas como no normales ya poquito poquito falta no que poquito falta ya para llenar todo eso escucha antes de hablar no eso sí que necesitas y fuera bonito que toda la leña pasarla para allá para la orilla del cerco bueno pues gracias a dios ya estamos ya casi terminando como lo dijo elías ya se mira uno hola pues gracias también a los muchachos que han puesto todo el esfuerzo con tal de terminar pues el muro de acá de mi casita hay viento pues y bueno los muchachos en todos los últimos viajes ya va que cierran e andará de goma el o bolito que hombre de recomendaciones cuando anda trabajando no tome si yo no ando tomado ahorita como no sé ustedes que yo voy a andar no el aire le ha pegado entonces lo que pasa es que ya es navidad pero no pasa tanto rene no la comienzo desde un mes antes los ojitos no les conversas no es que ella siente que ella está hablando nuevamente hacerle el recordatorio a los míos suscriptores que tienen pensado pues apoyar a una familia necesitada que han visto en alguno de nuestros vídeos decirles que estamos totalmente a la disposición de que ustedes puedan llevar alegría pues para este fin de año para esta navidad época de compartir pues puedan llevar alegría para alguna familia que ustedes tengan planeada o algún niño pues si quieran regalarle algo porque comparte con familia pues lo pueden hacer con cualquiera de nosotros cierto que estamos totalmente dispuestos a hacer lo que nosotros tengamos acá a nuestro alcance así de que las puertas están abiertas para que usted pueda colaborar con la familia y de antemano pues le deseamos muchas bendiciones y pues seguimos aquí en la labor pero como dice usted pues puertas señores puertas señores jajaja 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 así es pues ya ya casi laurita bueno pues siguen ya a los últimos yo creo que ya están casi por qué bonito se mira el sol a través de los árboles con otra carreta con otra con otra baldada de arena con otra camionada de tierra pero eso sí se llena por completo verdad yo creo que sí vamos a ponerle la cámara de allá de la esquina de allá espéremelo que me taparon las fosas nasales ni yo sé que es pero creo que van las de la nariz bueno vamos a mirar vamos a mirar vamos a mirar vaya ahí pueden ver el arriba o abajo mire ahí está ahí está todo eso y mire gran pedazo que se ha hecho el día si se alcanza a ver bien el día se alcanza a ver mire allá está el día si se alcanza a ver si pues la verdad ha quedado muy riquete bonito si vamos a ir a ver a los muchachos allá que están haciendo con sus picardías locuras y todo lo que ellos hacen yo pensé que ellos iban a venir para acá las hipotas ya terminaron no todavía no todavía no verdad aquí pues podemos observar los patillos refrescándose en el agüito yo quiero un pato en chumpe así no un pato en sopa nunca los he comido porque no me gusta ni el pollo ni el chumpe ni la ni los patos me gusta la carne vaca y de cochinito jeje que paso ya mi? ya suave bien relajada ya cansada no? no piense que no pero quizás más noche jeje hola dormir para llegar jejeje está bien ay que muchachos estos ya imaginan lo que han de estar haciendo si ustedes lo quieren saber pues acompáñenme no se quede estos muchachos estos muchachos son todos Rene Rene mira que ruen la mica va si? ajá son todos locos estos bichos y pues pueden ver la cruceros cruceros pero es de teléfono ah pero es de teléfono si que pasa muchachos? ah? ah! que cómoda esta moto chilo hoy si muchachos ya casi si? ya casi es nada pues que es esto Ramón nada si no traía nada otra? no no traía nada 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 ay se ha comido ah no traía nada no traía nada ay se cayó un troll uy ay Ramón le cayó un troll bastante si hace ah! perdón mi amor cochino ah no está el niño ahí está el niño viendo mi niñito usted no vea eso ah! denle el beso pues o sea lo que lo den Menchito la noe vean vaya mi mami yo voy a pegar a mi pantalita uuuuuuu el cuatero pues me llamo de aquí ayer el puro hueso de Ramón hero de Sao Bera Rock juuwe que a mí no me digan esas cosas cuántos viajes será que falta mucho yo digo que hay no tampoco la tanto tanto así no y por qué todo es silencio y un sordo no sé y si ya la podía algo otra gracias no me lo puedo ¿cómo se dice? no, no, no muy malo ¿cómo se dice encendedor en en Japón? Chakoyama la adiviné la adiviné Chakoyama Chakoyama no no alguien más que pueda una adivinanza es amarillo por ya, ya fuiste a ver cómo quedó ya si chulada usted que es verde por fuera y blanca por dentro amarillo por dentro con las bolitas blancas adentro no sé bicho no sé qué es Juan no 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 la naranja no la pegué este me dijo el limón bolsa amarilla por fuera verde verde por fuera amarilla por dentro y blanca por fuera no no yo le tengo otra Juan que es verde por fuera roja por dentro y tiene señal de sandía porque esa adivinanza está es esa adivinanza esa adivinanza esta sabe esta difícil está difícil lo siento no le ganes y que le agarró a eso ay yo le apuesto que la sandilla yo le apuesto le gano que no ay no ¿puedes que no es la sandilla? no no es la sandilla no es la sandilla no es mi estaba no es la sandilla pueda siento que es la sandilla si Juan la sandilla es tiene semillas de sandilla no hay que eso yo la vi vamos a dar y lo chingamos y lo vamos a poner en un lugar secreto el que? lo llevan a Elías que lo agarre no era bueno si tal vez hiciera donde ve la la cazuntota así antes de sacarlo del saco lo voy a permazar no 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 este es el mismo silencio es estar así Pero si es el hijo. Yo estoy jalando tierra, yo no estoy bromeando. No estoy para esa broma. No estoy jalando tierra. Hagámoslo, René. No, yo estoy jalando tierra. Pero yo siempre he dicho que hay cabida para mí, que es esa broma. Cállense que los va a escuchar. Queremos meterle algo y llevárselos un saco. ¡Ay, René! ¡Vaya que usted se rebuca! ¡Cállense pues! ¡Y que se haga chibolita! ¡Ay, Ramón! ¡No me calles! ¡Shh! ¡Ya hace falta! ¡Los brome! ¡Ramón! ¡Porque no! ¡No entiendes! ¿Porque no decían que tierra llevan? ¿Qué les pasa? ¡No me calles! ¡No me calles! ¡No me calles! ¡No me calles! ¡En el nylon! ¡En el nylon! ¡No nos van a echar trolls ¡Drolls! ¡Ya no son trolls! ¡En el nylon! ¡Drolls! ¡No me calles! ¡Ay, cabal! ¡Van a llevar dos puches de tierra y un tosaco! ¡Ah, cuando por aquí no pueden respirar! ¡Quiero ver! ¡Ay, muchachos! ¡Ustedes van a bajar de bichos! ¡Qué raro que duele! ¡Para echar de ver quién es! ¡Uy! ¡Agarré algo! ¡También lo sabe García! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me calles! ¡Ay, tato! ¡Ya casi llegamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Esta video hace mucho funcionar! ¡No me calles! ¡No me calles! ¡Tiene que ser un este! ¡Un saco grande! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene que ser un saco grande! ¡Solo a comer tierra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no está un billón! ¡Todo loco! ¡Pero ya se dejó! ¡Pero ya se dejó! Es que lastima que el saco es muy pequeño y muy tutupito así chiquito No, es que esto fue... Esto fue una broma no más Sí, 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 queríamos hacerla pero no pudimos ¡Ay, querían! ¡Ay, querían! Muy chiquito el saco no cupo ¡Ay, sí usted! ¡Ya, porque el video estuvo bueno! ¡Sí, estuvo buenísimo! ¡Sí, sí, sí! ¡Que la viera agarrar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya le voy a echar el bultito aquí! ¡Voy a tomar un poquito de agua ahí! ¡Vaya, Juan! ¡Bueno, mis queridos amigos! ¡Hemos llegado al final de... ¡Ay, ya ha puesto! Bueno, pues sí, ya... Este, de esta serie, pues decirles que Diosito me los bendiga a cada una de las personas que estuvo... ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! De todas las videos que hemos hecho, pues yo sé que los muchachos hoy ya van cansados, pero sean divertidos también. Pues, bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!